Y yo quiero iniciar en esta noche con unas píldoras, oiga esto, tómenlo como unas píldoras Pero valiosas, reciban la de nuestro pastor Jaime Puertas, unos textos pero que son una Bomba, levanten la mano los jóvenes aquí, bueno eso parece un amén de viejo, pero vamos A ver, vamos a dar un amén de jóvenes, los jóvenes que están aquí Estamos mejorando porque aquí los papeles están como un poco cruzados, porque he visto Algunos jóvenes así que caminan a ponzoñados y van de un lugar a otro al culto y los veo Pasar, yo estoy aquí pendiente de todo, pero ahorita había el hermano Otálvarez Brincando en un solo pie con ese acordeón, yo dije Dios mío, esto es fin del mundo Ahí estaba Otálvarez hermano, y brincaba y yo decía yo quisiera ver a uno de esos muchachos Brincando en un solo pie, a ver si tienen ese guajarabo, ¿cuánto dice gloria a Dios? Entonces aquí tenemos una población joven o no, ay pero no me dejen quedar mal Dios mío, gloria al Señor Entonces les leo estos textos clave, el que tenga por allí como anotar, anote porque ya vamos a entrar De lleno al consejo de la palabra, pero yo quiero que usted tenga estos textos Que les envía nuestro pastor Jaime Puerta y luego arrancamos Número uno, Salmo 37, 25 Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Pudiéramos deducir, recuerda que la juventud es vanidad Oiga, esa etapa de la juventud, esa piel terza, esa hermosura, esos jóvenes, ese pecho erguido Esas jóvenes hermosas, esa piel, esa voz, señores eso es vanidad, todo eso se pasa Usted pestaña y ya mañana está viejito, se le fueron las fuerzas, arrugado en una cama Así que aproveche ahora esa juventud Número dos, que nadie subestime tu juventud incluyéndote a ti mismo Primera de Timoteo 4.12 dice Ninguno tenga en poco tu juventud si no se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Entonces nadie debe subestimarte porque eres joven, porque eres adolescente, porque eres un muchacho Ni aún tú mismo debes subestimarte, tú eres valioso para Dios, tú eres valioso para esta ciudad, tú eres valioso para este país Ajá Y también dice la Biblia en Lucas 2.42 Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén Sin que lo supiesen José y su madre Y pensando que estaba entre la compañía Anduvieron camino de un día Y le buscaban entre los parientes y los conocidos Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén Y aconteció que tres días después Le hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores de la ley Y oyéndoles y preguntándoles todos los que lo oían Se maravillaban de su inteligencia Y de sus respuestas Cuando le vieron Se sorprendieron y les dijo Le dijo su madre Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia Entonces él le dijo ¿Por qué me buscabais? No sabíais que los negocios de mi padre Me es necesario estar Mas ellos no entendieron las palabras que les habló Y descendió con ellos y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos Oiga esa parte Y estaba sujeto a ellos y a su madre Dice guardaba todas estas cosas en su corazón Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia Para con Dios y los hombres ¿Qué deducimos de todo esto? Número uno Desde la adolescencia Su fe estuvo vinculada a la fe judía No esperes llegar a una edad adulta para buscar a Dios Número dos Desde niño oía y preguntaba a los ancianos Número tres Desde niño estaba involucrado en los negocios de su padre E intereses y intereses del reino Y número cuatro Estaba sujeto a sus padres Y crecía en sabiduría y gracia delante de Dios Y de todos los hombres Esto era Jesús Reciban estas perlas Reciban estas joyas Estos diamantes Este tesoro de parte de nuestro pastor Puerta Dale ese aplauso al Señor Ahora 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 si les pido que se pongan de pie Vamos a leer un texto y nos arrancamos En el nombre del Señor Segunda de Samuel 23 Del 15 al 16 Dice así la escritura Y David dijo con vehemencia Quien me diera a beber del agua del pozo de Belén Que está junto a la puerta Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos Y sacaron agua del pozo de Belén Que estaba junto a la puerta Y tomaron y la trajeron a David Mas el no la quiso beber Sino que la derramó para Jehová Dile al que está a tu lado Irrumpe Ah pero dígalo de verdad Dígale al que está a su lado Dígale Irrumpe Pueden sentarse en el nombre del Señor Y vamos a escuchar la palabra Saludos para todos Por favor preste atención Porque Dios tiene una palabra para ti en esta noche Irrumpir Significa Aparecer violenta Irrepentinamente en un lugar Si usted no sabía Que significaba La palabra Irrumpir Significa Aparecer De repente En un lugar Como cuando nadie está esperando a alguien Como cuando nadie lo invitó para la fiesta Y se apareció De pronto Eso es irrumpir Ahora Este irrumpir Puede ser Un defecto Y mucha gente Que los llaman popularmente Metidos Ustedes no han escuchado esa palabra El metido Va donde no lo llaman Aparece cuando nadie lo invita Y cuando la gente está hablando Ajá Que están diciendo Y la gente dice Este tipo si es metido O está usted metiendo las claves Y él está asomado así Así En la computadora Para copiarle la clave Bueno que le pasa a este Es un metido Un metido Él irrumpe Y tiene ese tipo De malacostumbres Pero esta noche Vamos a hablar De un Irrumpir Bueno De un Irrumpir Positivo De un Irrumpir Que Dios Está llamando A hombres Y a mujeres A no permanecer Allá Insensibles Distraídos Sino A irrumpir Bajo un Mover De Dios Y la dirección Del Espíritu Santo La Biblia dice Que se encontraba David David se crió En los campos De Belén David Había estado En su infancia En Belén Allí nació Allí se crió Me imagino Que pasaba Pasó muchas veces Por el pozo De Belén Donde bebió Agua Donde jugó Pero ahora Siendo Rey Ahora siendo Un hombre Ya Grande Como dicen Hecho y derecho Estaba distante De su Belén Natal Pero su Belén Había caído Bajo el dominio De los filisteos Y los filisteos Tenían un Campamento Allí Una guarnición De soldados De tal manera Que los judíos Como eran enemigos De los filisteos No podían Venir a beber Agua Al pozo De Belén Porque ahí estaba Rodeado De sus enemigos Pero David Se había Rodeado De hombres Valientes Dios bendiga A esos pastores Que se rodean De hombres Valientes De hombres Fieles De hombres Leales Que bonito Es poder Contar en la iglesia Con una juventud De jóvenes Fieles De jóvenes Leales De jóvenes Servidores De jóvenes Atentos De jóvenes Que amen A su pastor Que bonito Es Como pastor Sentirse Rodeado De gente Que le ama De jóvenes Que están allí Pendientes Pastor Aquí estoy yo Para ayudarle En lo que sea En lo que pueda Y David Y David Se había Rodeado De hombres Valientes Pero un día Dice la Biblia Que David Dijo Con vehemencia No era Una orden No era Una imposición A sus soldados Sino que lo dijo Como algo Que le salió Como pensando En voz alta Mirando Desde la distancia A su Belén Natal Y añorando Aquellos tiempos Cuando correteaba Y bebía agua En el pozo De Belén Él Va pensando En voz alta Dijo Quien Me diera A beber agua Del pozo De Belén Y dice La Biblia Que allí En su entorno Estaban Tres jóvenes Que dice Que eran valientes Cuantos dan gloria A Dios Levante la mano Los jóvenes valientes Ay Dios mío Pero dígalo más fuerte Levante la mano Los jóvenes valientes Acuérdense Que esto es Noche de valientes No queremos Cobarde Hermanos amados Y Estos muchachos Se escucharon Cuando David dijo Quien me diera A beber agua Del pozo De Belén Y dice La Biblia Que Irrumpieron En el Campamento De los Filisteos Que significa Eso Que entraron Sin anunciarse Entraron Violentamente Entraron De repente Al campamento De los Filisteos Tres jóvenes Eso estaba Eso parecía Un hormiguero Eso parecía Hermanos amados Una cueva De lobos Ahí estaban Los Filisteos Pero estos Tres valientes Entraron So pena De morir Solamente Porque querían Satisfacer Y complacer Los deseos De su jefe De su rey Y dice Que entraron Violentamente Allí Me imagino Que con espadas Y lanzas Peleando Tirando Patadas Allí Bañados En sangre Rasgados Tomaron Agua Del pozo De Belén Y se presentaron A donde estaba El rey David Bañados Tal vez En sangre Salpicados Un poco Heridos Sudados El corazón Les latía Aceleradamente Tenso Pero llegaron A donde estaba El rey Mi rey Que fue lo que usted Pidió Usted pidió Agua Del pozo De Belén Pues aquí Usted tiene Agua Del pozo De Belén Usted quería Usted quería Agua del pozo De Belén Aquí tiene Claro David no los mandó David no les dio La orden Sino que Habló con vehemencia Por eso En el argor Militar Se dice Que los deseos De mi superior Son órdenes Usted no tiene Que esperar Que le manden Una carta De dirección Nacional No tiene Que esperar Que le amenacen Que le van A quitar El cargo Usted no tiene Que esperar Que lo insulten Bueno Aquí tiene Aquí tiene Aquí tiene el agua Cuando David Vio Esa agua Él decía Pero yo no Yo no los mandé Dios mío Fue una cosa Que se me salió Fue un anhelo Que tenía En el alma No Yo no puedo Beber esta agua Esta agua Se la voy a dar A Jehová Cuanto da Gloria a Dios A quien Terminaron Estos tres Valientes Dándole agua A Jehová Porque dice la Biblia Que por cuanto Lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Me lo hiciste Cuando tú Haces la obra De Dios Tú no eres Un adulador Cuando tú Te pones A servir En la obra A llevar los cables Barrer el templo A acomodar la silla Estás allí Atendiendo El cable Del predicador El vaso de agua Para el predicador Y estás asistiendo Usted no es un Jalamecate Usted no es un adulador Usted es un servidor De Jehová No te confundas Él le llevó El vaso de agua A David Estos tres muchachos Arriesgaron su vida Pero irrumpieron ¿Sabe para qué irrumpieron? Para servir ¿Qué esperas Para comenzar a servir? A tu iglesia A la obra A tu pastor A los hermanitos ¿Qué esperas? Irrumpe No esperes una orden Se dice que iniciativa Es ver lo que hay que hacer Y salir corriendo A hacerlo Y los grandes Los hombres Que han llegado En la historia A hacer Marcar una pauta Como hombres de Dios Miren en su pasado Son hombres de servicio Son hombres que comenzaron A servir A limpiar A barrer A ayudar En la casa de Jehová Y Dios se encargó De honrarlo Y de bendecirlo Por eso es que cuando usted ahora ve A un hombre de Dios Que lo esperan Con caravana Como esperaron Como esperaron En estos días A nuestro gran Pastor Edgar Arias Yo estaba todavía En Cumaná Y vi esa foto Y el hermano Edgar Entrando Para Guarare Amados hermanos Y foto Y cámara Y ahí viene Y casi que llega ¿Por dónde viene? Y allá viene el hombre ¿Cuántas veces Habría llegado Edgar aquí? Ignorado Desconocido Aparentemente Para muchos Pero Tiene Dios Su tiempo Para tu honra Dios tiene reservado Un momento Para ti Para honrarte Para exhibir tu luz Como la luz De mediodía Por eso es que dice Si tú no conoces Mi historia Por favor No critiques Mi gloria Y sé lo que es Servir a Jesús Hoy de pronto No seré un jovencito Pero yo tuve Mis 15 años Cuánto da gloria A Dios Y nadie me puede Quitar lo bailado Mi hermano Usted me está entendiendo Hay gente que a veces Se burla del viejo Y va el viejito Ahí temblequito Ese viejo Y ahí va el viejo Lo que tú no sabes Es que ese viejo Un día fue joven Lo que tú no sabes Es que esa viejita Que va allí Engarrotadita Que va Y que viene Con las piernas hinchadas Un día fue una hermosa flor Que adornaba Las calles de Guarares Y que cuando pasaba Decían los muchachos Guau Mira lo que va allá Mira ese bombón Ahorita Ahorita De pronto Un bombón Arrugado Pero sigue siendo bombón Pregúntale a su viejo Cuando yo tenía 15 años Yo estuve en esta ciudad Aquí En Guanare Pero yo no vine Como evangélico Yo era deportista Nadador De piscinas Olímpicas A los 15 años Yo llegué A esta ciudad Y competí En una piscina De 25 metros Que está En algún lugar De Guanare De un club Llamado Club Italo-Venezolano No sé dónde está ahorita Yo estoy Desubicado Pero en alguna parte Debe estar Nunca más he vuelto allá Voy a ver si antes de irme Paso por allá Y me tiro una foto Pero yo competí En esa piscina 15 años Chévere Entre los mejores Nadadores del país Era un nacional Yo venía el año anterior Había competido En una piscina De 50 metros En el velódromo Teo Caprille de Caracas Representando mi estado Y iba subiendo Y me dijo Mi profesor Tú eres Un futuro campeón Prepárate Él estaba emocionado Él tenía A su Deportista Que estaba Entrenando Y yo estaba feliz De viajar Y competir Pero cuando yo Regreso A Tucupita Mi tierra natal Donde desemboca El río Orinoco Sabe usted Quien estaba Allá en Tucupita La campaña Del doctor Jaime Van Puerta Le llamaban Para aquel entonces El capitán Puerta Quien había Irrumpido Cuando era Muchacho También Capitán De la fuerza Aérea Venezolana Y se había Propuesto Fundar la obra En toda Venezuela Y llegó A mi tierra natal Y cuando yo Llego De Guanare A Tucupita Por todas partes Habían carteles Flechitas así Rótulos Que habían En los postes Y decía Cristo sana Cristo sana Yo miré Por las ventanas Del autobús Cristo sana Cristo sana Me llamaba La atención Yo dije Llegó un circo A la ciudad Esto va a estar bueno Ay Dios mío Que bonito Esto Y cuando llego Lo primero Que le dije A mi mamá Fue Mamá Que es eso De Cristo Sana Me dijo Ay mi Ese es un capitán Que tiene huerta Loca La ciudad Mi hijito A la gente Le da un ataque La gente Salta para arriba Y cae en el suelo Y se abre Hablando en chino Y se sanan Los enfermos Y tu papá Mi papá Para aquel entonces Era un ganadero Reconocido Y ese Tenía una mujer En cada esquina Y por allá En el campo Era un pájaro bravo De aquellos tiempos Y él fue a la campaña Del hermano Puerta Y aquella noche El hermano Puerta Estaba predicando Y dijo Los adulteros Se los va a llevar El diablo Con tus zapatos Y los adulteros Y los adulteros Papá dijo Vámonos 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 Aquí El mensaje Se puso malo Cuantos dan gloria Al Señor Dale un aplauso A Jesús Y en esa campaña Me entregué yo A Cristo Dejé el deporte El entrenador Me dijo Chico Tienes una medalla Segura Para el próximo año Un nacional En la isla De Margarita Isidro No te vayas Isidro Mira Salte de allí Yo no agarré consejo Bueno consejo malo Y me quedé en el Señor Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Irrumpí Pegué la carrera Y aquí estoy Pero cuando yo era Nuevo creyente Recuerdo Que yo me daba Me daba como pena Me avergonzaba Si se puede decir Del evangelio Y yo iba al liceo Y cuando venía Me pusieron un pastor Que el tipo Era terrible Era las 5 de la tarde Estaba allí Con un 4 Y el tipo Era Era de esos pastorcitos Y ven Te hago la oración Y te unjo con aceite Y vamos a evangelizar Y yo decía Dios mío Llévatelo Yo quería Que me abandonara Un día quise Yo quería descarriarme Ya Está bien Ya es demasiado Oye Y yo casi que oraba Para que Dios Me quitara el pastor Y más temprano Se acercaba Un día Me llegó Y me dijo Yo le dije a mamá Mira Mamá Llegué del liceo Y le dije Mamá Estoy enfermo Si viene el pastor Dile que no puedo salir Yo estoy mal Estoy mal Tengo fiebre Y pasé para el cuarto Y me hice El enfermo Él llegó Él llegó con su cuatrico Rararararacándole la barriga A ese cuatro Y levántate pueblo Que llegó tu rey Y le dijo A mi mamá ¿Dónde está Isidrito? Le dijo No Llegó grave Dijo que no lo va a poder atender hoy Está en el cuarto Me dijo No Yo no voy a dejar Que el diablo Me arrebate La única oveja que tengo O el único ovejo Ovejo macho Me dijo Mire Yo no me voy a dejar Que me arrebate A mi ovejo ¿Dónde está el hombre? En el cuarto Y pasó Yo me arropé Mentira Yo no tenía fiebre No tenía nada Y se acercó Y me dijo Isidro ¿Qué tienes mi hermano? ¿Qué tienes? Estoy enfermo Tengo fiebre Me puso la mano aquí Pero usted siente frío Es que la lleva por dentro Tranquilo Que la vamos a sacar Señores del Trudy Buscó un pote de aceite De aquellos aceites Castilla Bien grande Se echó un pozo de aceite En la mano Me lo pegó en la cabeza Me embarró la cabeza Me embarró el pecho Me ungió los pies Las rodillas Y me agarró la cabeza Fuera 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 Y ya, ya salió Ya me siento libre Me siento libre A gloria a Dios Ahora sí es verdad Vamos por el culto Dicen gloria a Dios Un día venía del liceo Me dijo Vamos a levantar Limpiar al frente Porque vamos allí A limpiar para una campaña Yo no quería Y yo vine Y pasé Y me escondía en la casa Y él estaba solito Limpiando Pero yo salía A asomarme A ver A dónde Por dónde iba Y sabes Vi a Jesús De Nazaret Barba Una túnica Que le llegaba A los pies Limpiando Y yo digo No sé No puede ser Algo está pasando Pestaño Y veo al pastor Vuelvo a pestañear Y veo a Jesús Jesús Yo dije Dios mío Me estoy escondiendo De Jesús Es Jesús El que está limpiando El patio El terreno de campaña Y yo me estoy Avergonzando de él No puede ser Y fui Y me quité El uniforme Del liceo Me puse ropa De trabajo Y voy Pero asustado Y me quedo viéndolo Me recuerdo Aquella mirada Nunca podré olvidarla Estaba quemado Por el sol Solito Limpiando Cuando se levantó Y me miró Y dijo Isidro Gloria a Dios Que has venido Gracias Por venir A ayudarme Y yo lo veía A ver si se transfiguraba Otra vez Y yo me lo miraba Dios mío Hermano Cuando tú le das agua A tu prójimo Cuando tú sirves A la iglesia Lo estás haciendo Para eso Le estás dando agua A Dios Entonces No esperes más Irrumpe Para servir Pero también Es importante Irrumpir Para interceder La Biblia Cuenta la historia En el libro De Esther 4 del 10 Al 11 Dice Entonces Esther Dijo A Tag Que le dijese A Mardoqueo Todos los siervos Del Rey Y el pueblo De las provincias Del Rey Saben Que cualquier Hombre o mujer Que entra En el patio Interior Para ver al Rey Sin ser llamado Una sola ley Hay respecto a él Ha de morir Salvo que aquel A quien el Rey Extendiere El cetro de oro El cual vivirá Y yo no he sido Llamada Para ver al Rey Estos 30 días Oiga Amados hermanos Esther estaba En el reino Ella era una judía Que había llegado A ser la esposa Del Rey Nada menos Y nada más Que la reina Pero estando Como reina Comiendo las uvitas Echándose aire La pompa La pinta Y disfrutando Como reina Su primo Mardoqueo Le manda decir Sabes Hay un edicto Donde van a matar En un solo día A todos los judíos Del reino Y tú Tienes que hablar Con el Rey Porque estamos En problema Todos los judíos Cuando le llegó A ella La noticia Ella dijo Ah Mira El problema Es que El Rey No me ha llamado Tiene un mes Que no me llama Para mí Que ahí estaba pasando Un problema matrimonial Porque Que hombre Con una esposa Y una mujer Bonita Joven Va a estar Un mes Sin llamarlo Ahí en el palacio Pero un mes Que no la llama Entonces Y el asunto Era que el protocolo Era terrible No podía entrar Nadie A irrumpir So pena De muerte Ella le dijo No, no Yo no puedo entrar Si el reino Me llama Yo no puedo entrar Cuando le dicen Esto a Mardoqueo Mardoqueo le dice Se le calientan las orejas A Mardoqueo Y le dice Quien sabe Si para este momento Tu llegaste al reino Quien sabe Si para este momento Es que llegaste al calde Quien sabe Si para este momento Es que llegaste al gobernador Quien sabe Si para este momento Es que eres médico Es que tienes una posición Influyente En esta sociedad Y no es solamente Para echar pinta Dios te ha puesto En ese lugar Con un propósito Y le dijo Si tu no hablas ahora Si tu no sales ahora Y hablas con el rey Que detenga Ese adicto No pienses Que tu vas a escapar Mañana tu también Vas a morir Porque tu eres judía Y la mujer Se Se preocupó Y le mandó Una respuesta A Mardoqueo Díganle a Mardoqueo Que llame a todos Los judíos del reino Y que entren En un ayuno Yo también voy A ayunar Y yo también Voy a entrar En ese sacrificio Con mi doncella Y al cuarto día Después del ayuno Yo voy a entrar En contra del protocolo Aunque el rey No me ha llamado So pena de morir Pero yo voy a ir A interceder Por mi pueblo Y si perezco Que perezca Y esta mujer Las mujeres Cuando se resuelve Son un asunto serio ¿Es así o no es así? No, yo quiero escuchar Los hombres Que me digan Sí o no Solamente los hombres Muchachos ¿Usted cree que las mujeres Son resueltas Cuando se resuelve El asunto Se pone serio Ahí están Ahí Intimidaditos Hermanos Cuando una mujer De Dios Se decide Se resuelve Ay Ay bendito Si el nombre Del Señor Hay muchos hombres Que están ahí Echándole broma A la mujer Y la mujer Llora Ay yo no te quiero Quiereme Ramón No te quiero Vete de la casa Y están allí Pero cuando la mujer Dice Se acabó No, no, no Tiene vaya ¿Qué es ese? Se acabó Y la broma Se pone serio Pero Esterre Se resolvió Entrar al palacio Entró en ayuno Y después Que terminó Los ayunos Yo no sé Donde fue a parar El maquillaje Las prendas Aquella mujer Bajo la unción De Dios En ayuno Se apeltrechó Se arregló Y entró Y abrió Las puertas Del palacio Donde estaba el rey Reunida Reunido Y había una sola orden El que me entre De ahí para acá Me le duele la cabeza Sea quien sea Cuando vieron Que era Ester Los guardias Sacaron la espada Levantaron las lanzas Y antes de lanzar Para atravesarla Porque era El protocolo Miraron al rey Pero el rey Sacó El cetro de oro Y lo extendió Y todo el mundo Guardó su espada Guardó la lanza Porque una mujer Decidida Porque una mujer Había Irrumpido En el palacio Había entrado Sin ser anunciada Había entrado A cuesta De lo que sea Y si perezco Que perezca ¿Cuál es el problema? Pero ella logró Su objetivo Intercedió Por su pueblo Pero cuántos días Tenía que no veía Al marido Que el marido No lo llamaba Treinta Días A veces Cuando el hermano Puerta Está en esos matutinos En esos programas Y el hermano Puerta Que mi marido Se fue con otra ¿Qué hago? Siete días De ayuno Y el hermano Puerta La mujer Se me quiere ir Tres días De ayuno Y yo he escuchado Algunos que dicen No, yo no le voy a preguntar Me va a trancar Siete días De ayuno Por el pecho Y yo Me quejo Que era ya Ahora La pregunta es ¿Esto Está bien O está mal? ¿Está mal el consejo Que está dando El hermano Puerta? Esta reina Tenía un problema Con su matrimonio Esta reina El esposo No la visitaba Hacía treinta días ¿Qué pasó mi viejo? Si tú estás joven Una muchacha bonita ¿Qué haces tú Durmiendo en el garaje? Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no la llamas Ah Pero tú tienes problemas Con tu marido Que no te busca Que no te llama Entra en ayuno Y rompe las cadenas Irrumpe Irrumpe Ahora ¿Sabes algo? Irrumpir En el amor Esto está caliente Esto se va a poner caliente ahorita Irrumpir En el amor Oiga Les voy a leer aquí Ruth 3 Del 1 al 4 Dice Después le dijo su suegra Noemí Hija mía No he de buscar hogar para ti Para que te vaya bien No es vos Nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado He aquí Que él Avienta Esta noche La pava De las cebadas Te lavarás pues Y te ungirás Y vistiéndote tus vestidos Irás a la era Mas no te darás A conocer Al varón Hasta que él Haya acabado de comer Y de beber Y cuando él se acueste Notarás el lugar Donde se acuesta No te convoquen Y irás Y descubrirás sus pies Y te acostarás allí Y él te dirá Lo que hayas De hacer Y a su no Esta fórmula está tremenda Irrumpir En el amor Y que fue lo que dijimos Que es irrumpir Aparecerse Sin ser anunciado Es usar De cierta Violencia Aquí estoy yo Si no me han visto Pero tú no estabas Invitado ¿Qué fue? Aquí estoy A veces En el amor Se presentan Muchos casos Como pastor He conocido Casos de casos De un poquito De casos más Una vez tuve un caso En la iglesia Había un muchacho Que estaba Enamorado solo ¿Cuántos se han Enamorado solo Alguna vez? Ahora nadie Se ha enamorado solo Hermano Y aquel muchacho Estaba enamorado solo Le digo que estaba Enamorado solo Porque él me lo dijo a mí Me dijo Pastor Yo a mí me gusta La hermana fulana Ay cuando la veo Se me hace un Se me hace una Mariposita en el estómago Y se me hace un nudo En la garganta Y cuando yo la veo Me tiemblan las canillas Y se me tranca todo Pastor Yo no sé qué hacer Yo le di algunos consejos Pero que va Se trancaba Yo le dije Comienza regalándole algo Usted sabe Dándole clase Le dije Regálale algo Para aquel entonces Los cocosetes Los fulanos cocosetes Estaban baratos Ahorita no se le ocurre Enamorar con cocosetes Amados hermanos Y el muchacho Y el muchacho Me hizo caso Y fue Y comenzó a comprar Cocosetes Y cada culto Él se le aparecía A ella Así Y le decía Mira Y él le decía ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Toma Ah me está regalándose el cocosete Dámelo acá Que Que Después hablo con usted ¿Está bien? Venía el otro domingo Otro cocosete Hermano Ajá Tenga Ay bendito sea Dios Y ella sabía Por donde venía Porque las mujeres Saben hace rato Que se hacen Que se hacen La jua alberta Para comer más cocosetes Otra cosa Pero hace rato Que sabe por donde estuvieron Y ese muchacho Llevaba meses Y regala cocosetes Y pasaban el tiempo Y cocosetes Un año Y más cocosetes Yo decía Pero habla Bendito Habla Es que se me hace un nudo En la garganta Y es un demonio Que tienes en la garganta Habla Que te van a dejar limpio Se metía en ayuno Me decía A mí me voy a meter Tres días Y uno Para romper cadenas Y luego Se parecía Otra vez Con el cocosete Nada Pasó el tiempo Y yo dije No chico De repente al diablo Tú te has quedado Se apareció Un avioncito De esos Que no están Ni siquiera orando Y vio a la hermanita Hermana Wow Te se ve bien Hermana Ay Y ese no trajo Ni cocosetes Ni nada Le dijo Unas palabritas Ella se ilusionó Y con el tiempo Al poco tiempo Vinieron a hablar Conmigo Que querían presentarse En la iglesia Yo dije Ay Este la come cocosete Ay Dios mío ¿Dónde irá a caer El otro Dios mío Bueno Ni problema Yo no quise hablar Yo sabía el caso Y cuando lo presenté En la iglesia Aquí está Esta pareja Él no sabía nada Y él estaba allí Cuando terminé El culto Le dijo Eres una adúltera Eres una fornicaria Eres una caldal Eres un diablo Hecho mujer Y ella le dijo ¿Pero por qué? Ay hermano ¿Por qué tú me dices eso? Porque yo iba a hablar contigo Me faltaba esto Y ella le dijo Pero yo me quedé esperando Pero tú no hablaste Nada Bendito Ya me comprometí Y ella Él se molestó Y dijo Y pero y entonces Y ahora Ya está listo Y estoy comprometido Comprometida Bueno Entonces me devuelvo Mi cococete Me regresa Mi cococete Irrumpe 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 Déjate de estar Callado Ya llegó tu hora Ok Si es Si usted es soltero Y soltera Ok No vengan otros aviones Que ya están llenos Mosca con eso Ora Está bien Ayuna Está bien Regala cococete Está bien Pero habla Bendito Habla No te engatilles Irrumpe ¿Cuántos dan gloria ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esta mujer No es común Que la mujer sea la que enamore al hombre Aló Ike Súbeme un poquito Que voy a terminar aquí hablando solo Oiga No es común No es normal Aparentemente En nuestra cultura Ike Ike Que la mujer no sea la que tome la iniciativa Ella pasa pretenciosa Sacudiéndose el cabello Y pasa así Como el que quiere y no quiere Puede estarse derritiendo por ti Pero no te lo va a decir Porque se supone Que tú eres el caballero Pero aquí vemos en la Biblia Que esta mujer La suegra Le está dando un consejo A la viuda Y le dice Mija Aquí hay un pariente Llamado vos Y él Está en el campo Báñate Arréglate Echate perfume Peínate ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso también es importante Usted no puede pretender Todo el tiempo Con aquella taraja Y Y la mosquera encima Y ahí Esperando que yo me envíe El El sangre azul Que yo me mande a alguien Que me envíe a alguien Bendito sea Dios Tienes que Que tomar medidas de higiene Y arreglarte Y ponerte bonita ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y la suegra le dijo Arréglate Y te vas allá Al campamento Vas a ver Donde está vos Que ese es solterón Ese está grandote Y viejote Pero es solterón Pero ese tiene su bendicionsita Y tú Cuando llegue La noche Vas a ver Donde se acuesta Y calcula bien No te vayas a equivocar Con otro A medianoche Porque ahí no había luz Ni había Ni había como se llama Lo que el hermano puerta Está impulsando Por allí Los paneles solares Ahí no había Ese no era el campamento Luz del mundo Y entra Cuando se apague todo Tú vas a entrar Y calculas Mija Te vas así Y descubres En los pies de él Y ahí te vas a recostar Más nada Lo demás Él se va a encargar de hacer Ese fue el consejo Que le dio Y la muchacha Tan obediente Caray Se fue Y se acostó A los pies De vos Vos Siente un escalofrío No Levanta la sal Ella le dice Bueno aquí estoy ¿Qué haces tú aquí mija? ¿Qué eres tú? Yo soy Ruth La Moabita La que vengo a explicar Ay ¿Qué haces tú aquí mija? No Yo Soy pariente De Mi esposo Lo que se me murió Era pariente De usted Y yo estoy aquí Bueno usted sabe Para que usted me redima Ay mija No bueno Mira ven acá Hay otro más Que le toca Pero de todas maneras No me quedó bien Yo me imagino Que ese hombre El otro día Ese cargaba esos pies hermano Que le echaban candela Ay Cuando camina Ay Bendito sea el nombre de Dios Yo me imagino Que cuando vos Fue al mercado Los pies le echaban candela Y de pronto Se quedaba así El viejito A su nombre No vayan aquí A salir A tirarse de los pies Al primer viejo Que encuentren en la calle ¿Y qué hace usted hermanita Ahí en el suelo? Ay aquí A los pies ¿Qué pasó? Hermano Terminó vos Pero esa iniciativa Terminó En que Ruth Terminó casándose Con el hombre rico De la ciudad Y ella se convirtió En una En parte del árbol Genealógico De donde vino El rey David Y donde vino Jesús El cual es rey Para siempre No te estoy diciendo Que salgas corriendo No hermano Si no trajo una doctrina Buenísima hermano Ay No, 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 no Pero al menos Ponte a tu parte Hay mujeres que se le está pasando El avión El tren Y se fue todo el mundo El último que se vaya Que apague la luz Hermanos amados Y entonces llega uno No Que el Señor te reprenda Señor envíame el compañero Y llega el otro Vete al cipote Y se va el otro al cipote ¿Dónde será eso? Tendré que irme Y llega el otro Y no te quiero Estoy esperando Como yo se lo dije al Señor Un catire alto De dos metros Con un ojo azul Y uno verde Y que ese sea así Y asado Que sea arquitecto Y que tenga esto Ay hermana No pida tanto Por favor Dele gloria a Dios De pronto yo le mando Un hombre recortadito allá Bendito sea Dios Chema chelleje Lo que hay Recíbalo Y dele gloria a Dios Y a su nombre Irrumpe 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 Toma la iniciativa En el matrimonio Toma la iniciativa Hay parejas Que se están secando Porque no hay hombres Que irrumpen En el día de cumpleaños Para parecerse Con un ramo de flores A la esposita Yo recuerdo un día Que iba con Orlinda En el carro A orillas Del mar Caribe Allá en Cumaná Hay un golfo Y hay un paseo Malecón Yo llevaba el carro Poquito a poco Y ella iba allí Y veo la luna Allá A la distancia Como un espejo Flotando sobre el mar Y yo Ya sabe Como Hermano Y anhelo tonto Se muere chiquito Y yo dije Listo Este es el momento Que lanzo yo Una cosa Y le digo Mi amor Mira Esa luna Y ella se queda mirando Y me dice Ay Esta buena Papua Angélica Yo dije Si hay que darle Compasote Porque Ay Bendito sea el Señor Cuando dicen Aleluya Irrumpe 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 Como esposo Como esposa Aquí hay jóvenes Que tienen esposo Que tienen esposa Déjese de estar Tontico allí Y como dice El hermano Puerto De esa dormidera Y enamore a su esposa Dígale algo bonito Dele besos en la nuca Pásale la mano Cuanto dan gloria a Dios Irrumpe Una vez me dijo Una pareja Y lo siento así Yo veía que eran unos santos Unos ángeles Y me dice La hermana Hermano Tengo un problema Que pasó Hermana Yo voy a dejar este hombre Bueno Que pasó Que problema Le ha sido infiel No Le da de comida Si Pero y porque Va a dejarlo También que es el hombre Ella estaba así Serio Y ella dice Yo se lo voy a decir Al pastor Y él dice Bueno dice Se lo puede Y me dice Pastor Es que Él no me enamora Yo me quedo mirando Y le digo Barón Y eso es verdad Ah barón Eso es para Eso es para muchachos Ya estoy muy viejo Para las gracias Yo le dije Listo pues Este se echó a perder Yo dije Baroncito Enamora a tu mujer El diablo Anda por ahí Enamorando a las mujeres Enamore la suya Dele de beber agua Ámela Quírala Atiéndala Porque si no Se le va a complicar la vida Irrumpa Aparezcasele A la esposita A medianoche No le voy a decir como ¿Cuántos dicen? De pronto Le pegará un grito ¡Ah! Pero aparezca Irrumpa ¿Sabe algo? Que mi esposa Desde que yo conocí a Linda Aquella flaca Hermosa Bellísima Veinte Ya tenía diecinueve Y yo Bueno Yo tenía diecisiete Y ya tenía dieciocho Perdón Yo dieciocho Y yo diecisiete Pero llevamos una vida Y yo veía Que yo le regalaba Manzana Flores Y yo veía Chocolate Y yo veía Que no le llamaba La atención mucho Ah sí Gracias Me costó conocer Nos casamos Y yo manzana Rosa Chocolate Ay está bien Gracias Y yo decía Dios mío ¿Qué es lo que le gusta A esta mujer? Dime Revelamelo Muéstramelo Buscando Usted tiene que enterarse De lo que es Lo que le gusta A su esposa Pero como ella nació A la orilla del mar Hija de pescadores Y cuestiones Un día Yo voy pasando Por el centro De Cumaná Ya siendo pastor De tantos años Amados hermanos Y veo que va un señor Con una carretilla Con ese pescado Que llaman Tajalí ¿Ustedes lo saben Cuál es el Tajalí? Es un pescado de mar Que parece una correa Larga Y yo voy pasando Y yo voy pasando Y yo linda Mira y dice ¡Ay! ¡Tajalí! Y yo ¡Tajalí! ¡Ay párate, párate! Y nos paramos Y compramos Un Tajalí Una cosita A mí no me gusta mucho El Tajalí Yo digo Dios mío ¡Qué gusto tan tremendo! ¡Bueno! ¡Gloria a Dios! Pasaron los días Y un día Vuelva a pasar Y está el carretillero Con la Vendiendo ¡Ay Tajalí! Mira pues Yo dije ¿Le gusta Tajalí? Un día De su cumpleaños ¿Qué cree usted Que le regalé? Agarré Compré un poco De pescado Como son como una correa Lo hice Como en forma de flores Y me aparecí Y vengo llegando Y le dije Te voy a sorprender Y me diga No, ¿qué me trae? ¡Taba! ¡Ah! Listo Ya yo sé Cuál es su punto débil ¿Cuántos dan gloria Al Señor? ¿Qué le gusta a tu esposa? ¿Qué le gusta a su esposa Hermano? ¿Ah? ¿Qué le gusta? Rosas Calcalde ¿Qué le gusta a tu esposa? ¡Chocolate! ¡Ajá! Vamos a ver Seguimos entrevistando Por aquí ¿Quién está por aquí? Levante Le van a un casado Por aquí El anciano ¡Ajá! El que sabe Carne asada Te das cuenta Que cada una Tiene su punto débil Entonces Irrumpe Irrumpe Aparece Y llévale Y llévale Y terminamos La Biblia dice Irrumpe para adorar Había una mujer Que dice la Biblia Que no había sido En otras palabras Jesús había sido invitado A una cena Y en esa cena Y en esa cena Mientras estaban allí Comiendo Dice que Irrumpió Es en pocas palabras Lo que sucedió Porque una mujer De hombres Ella no estaba invitada Ella no estaba invitada Ella no calificaba Para estar en esa reunión Porque ella no la invitaron Y porque su reputación No cuadraba No cumplía Los estándares De estar presente En esa reunión Pero ella No le importó Ella Irrumpió Y se apareció Y no pidió permiso No preguntó Si podía hacerlo O no Quebró un frasco De alabastro Se dirigió A donde estaba Jesús Lo derramó Sobre su humanidad Y comenzó A ungirlo Postrada Comenzó a llorar A los pies del maestro Y a besar A los pies de Jesús Y allí lloraba Y besaba Y Jesús Se quedó tranquilo Los fariseos Simón el fariseo Peló los ojos Y dijo Esto Esto está raro Este si fuera profeta Supiera que Esta es una mujer De la calle Esta mujer No fue invitada Amados hermanos Y comenzaron Estaban a murmurar Judas dijo Ese frasco De alabastro Cuesta 300 denarios Y estaban Sacando cuernas Allí Amados hermanos Y estaban Molestando Hasta que Jesús Levantó la voz Y dijo No la molesten Porque el Señor Saldrá en tu defensa Cuando tú Irrumpas A buscar su rostro Cuando tú Irrumpas A servirle A Dios Y ella Derramó El frasco De alabastro De perfume Se llenó La casa De un hermoso Olor Una fragancia Extraordinaria Allí estaba ¿Dónde estaba? A los pies De Jesús Ruth Estaba A los pies De vos La mujer Adúltera A los pies De Jesús Halló misericordia Esta mujer Pecadora Ungió Los pies De Jesús Yo creo Yo creo Que no hay Un mejor Lugar Para estar Para alcanzar Misericordia Y hallar El favor De Dios Sino A los pies De Jesús Diga gloria A Dios Diga gloria A Dios No espere Para usted Traer su ofrenda Al altar Para aparecerse Cuando llegue El mes de diciembre Con su ofrenda Misionera Irrumpa Destáquese No haga caso A las críticas El diablo Hablando Y tú vas a llevar Tus reales Y que vas a hacer Con eso Porque eso no es nuevo Los Judas Judas se murió Pero el espíritu De Judas Sigue todavía Queriendo estorbar A los que están Irrumpiendo Para honrar A Dios Con sus bienes Y con las primicias De todos sus frutos No le haga caso Al diablo No le haga caso Al que critique Y tú le vas a llevar En estos días Estábamos por allá En el templo Haciendo un trabajo En el techo Razo Y una cuestión Y estaban Viviendo Porque se necesitaba Unos drywall Y unas cosas Y se levantó uno Y dijo Yo doy tres Anótenlo allí Cuando llegó a su casa Le dijo la mujer Mira A quien tú le pediste Permiso Para ofrecer Esos tres Usted Se manda A borrar Esa lista No mi amor Pero tú sabes Que fue a Dios Ningún Dios Esos reales Son míos Y usted sabe Cómo son las cosas El pobre hombre Tuvo que llamar Bórrenme de la lista Hermana Hermano Para honrar a Dios No pidas permiso Irrumpe Agrada a Dios Sirve a Dios Honra a Dios Porque Él Te va A bendecir Él Te va A pagar Él Te va A honrar Póngase de pie Y dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Así que a partir de ahora ¿Qué es lo que usted va a hacer? Irrumpir Aparecerse de repente Vamos a irrumpir Pero para hacer La obra Del Rey Dale ese aplauso a Jesús Oh linda Lástima que no le traje Unos tajalí esta noche Gloria a Dios Y no me la como Dios mío Un beso Lástima que no le traje Lástima que no le traje Lástima que no le traje